Es una problemática que es muy actual y esto de preguntarse qué hacer, quién quiero ser, qué puedo hacer es algo que es fundamental en la construcción de la identidad y el desarrollo de la subjetividad de cualquier persona. Así que en estos talleres lo que propiciamos es fundamentalmente un conocimiento de sí y ver cómo esto que voy siendo puede ser expresado y puede desarrollarse con lo que la sociedad me ofrece, ya sea para poder estudiar algo o para desarrollar algún oficio. ¿Y en este sentido cómo se estructuran los encuentros? Es un encuentro que es semanal de dos horas. En cada uno de estos encuentros vamos haciendo actividades específicas. Los primeros dos encuentros tienen un objetivo que es la del conocimiento de sí y los últimos tres es el conocimiento justamente de ofertas de estudio, propuestas académicas, ya sea de esta universidad y también de otras. ¿Y desde esta área concretamente estarán participando de las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas? ¿Cuál es la propuesta? Bien, también desde lo que es nuestra área, como bien decís, vamos a brindar dentro de lo que es la jornada de Puertas Abiertas un taller que se llama Orientación para la Elección. Este taller está pensado para todos aquellos chicos que van a venir a la Jupa, pero que no han decidido qué estudiar. Entonces es fundamentalmente un espacio para poder reflexionar sobre algunas cuestiones y dimensiones a tener en cuenta para poder elegir y además de que se conozca nuestra actividad aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!